hola estamos aquí de camino feliz día a las madres a todas en su día feliz día a las madrecitas preciosas todas las madrecitas que nos ven y a las que están a punto de ser madres también un saludo para todos ustedes y las que están a punto de tener un lindo bebé también porque esperamos que nazcan bien madres y eso es un gran alegría una alegría que no se puede no se puede a las que están como dice mi abuelita las primerizas que con quien dice va su primer bebé tan ansioso va de conocer un niño una carita algunos dicen ojalá se parezca a mí y el papá ojalá que se parezca a mí otros dicen que sea varón no mejor que sea nena y al final pues tal vez deseaban un varón y una nena o si deseaban una nena y llegó un varón pero es un hijo y es una bendición es una alegría mamá es algo que no se puede ni explicar porque cuando yo tenía mis hermosos bebés y no me los ponían a la par yo no lo podía creer este es mío y cuando le tocaba sus mejillas tan tiernitas que es una alegría que no se puede ni explicar una emoción tan linda así que a todas las mamás feliz día y a echarle ganas con sus niños porque también no es fácil no es fácil mamá que mi hijo quiero café mamá dice el otro quiero mi pacha mamá ay llega un momentito que la mamá se siente ay no me están volviendo loca pero es una gran bendición ser mamá ser papá también y todos los que ya tienen ese privilegio pues me contaba ahí alguien que me llama de Nueva York y me dice mire Pablo me dice mis hijos es el todo para nosotros para yo y mi esposa me dice él es de Guatemala y su esposa es de México y mire me dice estoy contento ya uno ya se graduó ya está trabajando para el estado y otro creo que según me acuerdo que me dijo que también ya y uno que todavía está en casa pero está estudiando y él dice mire nosotros trabajamos para nuestros hijos sí pues es una alegría de que ver a sus hijos superados y que les vaya bien uno como padre pues yo pienso que se siente muy feliz y a todas las mamás yo sé que muchas mamás van a decir es verdad de repente se compra un su pan una su torta mixta mexicana pero dentro de su corazón dicen ay no le voy a llevar la mitad a mi hijo que está en la casa y dejan de comer por llevarle a su hijo o a sus hijos pero ese es el amor del padre y de madre por eso que les digo que hombre que Dios las bendiga donde quiera que estén a todas las de aquí de Guatemala también que van a ver este video hombre sí que la pasen bien que la pasen bien al lado de de sus de sus hijos o si no están o para las madrecitas que han perdido sus hijos también que pues paciencia porque no es fácil eso no es fácil la alegría de una madre es de tener es como la gallina tener a sus pollitos cerca y pues enseñándoles a comer enseñándoles ahí sí es una alegría ser un padre y a los que pues bueno tienen sus hijos aquí en Guatemala y ustedes están por allá o al revés a veces sus padres su mamá están aquí en Guatemala sus hijos allá en Estados Unidos pero no específicamente hoy que es 10 de mayo van a decir bueno le voy a mandar algo no pueden hacerlo aquí creo que nos metimos el otro día pueden hacerles un su regalo mandarle a comprar un su trajecito algo que las mamás se sientan orgullosas y digan bueno este es mi hijo me puse esto porque mi hijo que está allá me lo mandó a comprar ah que alegría van a hacer ah se pone mira sus racimones de banano ah sí bien bien dado sí ah pues eso es lo que lo que esperamos va a decir algún hijo tal vez tiene años de no tener comunicación con su mamá porque hay problemas a veces en la vida y por alguna u otra razón a veces eh pierden la pierden la confianza pierden la el que te diría el amor que se han tenido pues hay que olvidarlo hay que empezar pero una mamá no hay que olvidarse de una mamá bueno esa es mi forma de pensar si no importa si no importa decía alguien decía alguien una una ocasión este no que mi mamá hablaba acerca de que su mamá había como que le sabía había hecho algo que no estaba de acuerdo al hijo y nada por eso no le llama y decía yo no hombre a veces como humanos vamos a equivocarnos y no podemos pues guardarles rencor si no fueran por ellos no estuvieramos mamá si 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 no fuera por ellos no existieramos y hay que amarlas tal y como son porque pues son nuestras madres y y y y nos nos han criado han llorado por nosotros si claro así que feliz día de las madres a todas bien un abrazo muy especial para todas las madrecitas preciosas y miren como nos están esperando aquí si contentos bueno pues llegamos a nuestro destino ya me hubiera asustado mi hombre no hombre porque ahi como que caí en una una cuneta o hay una llanta que estaba en el aire el paso de arenera el paso de arenera el paso de arenera la llantia todo le daba vueltas yo ya me iba a bajar a empujarlo porque te voy a empujarlo si miren esta parte miren como va de guapo visitar a los abuelitos ahi buenos días buenos días buenos días como se va a hacer miren va a ser de mamá y el papá miren 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 qué guapo un guapo miren él se llama Manuel el manuelito ah porque hoy ya nos hicimos amigos lo que pasa es que los niños pues a medida que nos han estado viendo más acá pues como que se han ido cariñando más con nosotros al principio nos miraban así un poquito extraño ya voy a ver y ahorita Misa hola Misa hola si como estas hola como estas eso vas a ir a ver a papa que papa Valerio papa Valerio papa como le dicen ustedes papa Valerio papito Leio papito Leio ¿quieres verlo? a ver a mamá Julio a Julio a la cavidad y vos estamos contentos menos dos no es que como nos va a llamar la duña y nuestros dos que si que si ya estaba lluviendo que si casi me tumbó que cuando se empieza a entrar en la carretera iba yo estoy un solo cerré los ojos y cuando sentía estaba en el suelo me hice un rascón en la rodilla si se caieron pero que iban en bicicleta si quedó bastante yo en la escurita me tuve que poner en la rodilla como que iba muy rápido de planta no no es que como este aparte pegó el freno de adelante no no paró la parte de atrás ah casi me cayó el timón aquí pues ve en la pierna me cayó el timón A lo mismo, me levanté y tuve que hacer la fuerza porque no me mirara el hijo de ella. Porque si no iba a regañar a él. Él es la mera jefa. Ya está lista. Ya lista. Hilda, buenos días. ¿Está listo? Lista. Ya está lista. Pablo, se van a subir las cosas. ¿Sí? ¿Ya llevan a dos? Claro que sí. Porque van a llevar este. ¿Cómo? Llevan a su papi. Te cuento que en Cabal pasando, ahorita que veníamos saliendo de la casa, estaba una chica barriendo, cosa que raro va porque nunca la he visto estar así en la orilla donde tenía su venta de tortillas antes, como ella no vende tortillas. Y ahí en la orilla estaba barriendo y dije, chica ya está preparando el ambiente, y me paré y le dije, oye chica buenos días, la saludé, buenos días. Me cuento que ya vamos a traer a sus nietos. Ah, está bueno, aquí los espero, veí. Ajá. Ahí va el gordito. Aquí los patadistas gorditos. Entonces se va a asombrar, y la chica cuando lo mire, bien cachetón, bien cachetón, está bien, agordo. Está gordito. Yo le estoy bien amable, está, al principio, estaba viendo, pero, bueno. Y lloraba, si uno lo quería agarrar. Bueno, si no, se va a hacer. O faltan cosas. No, solo eso, esperate que lo vamos a dejar con la llave. Se ha acaldado ahí. ¿Dónde está, nena? Vamos a ir al carro. Vamos. Cuidado, hay un verdón. Súmanse, pues. En la mesa. ¿Y la necesitas, nena? Nene, allá ya se puede pasar con el carro, todavía no. Ya, como ahí vi, tenían un tubo en la cabeza. Se van sus vecinos. Aquí lo tengo. Bien, se los vamos a traer de regreso. Subita, nena. Voy. Pues, no sé qué va a decir ella. ¿Cómo sé? Porque de repente se emociona y dice, bueno, me lleva mañana, pues ya es cosa de ella va. Pero es un peo que hoy. Hoy se ves... Silencio la siguiente. Mamá. No te deslojísimas. Bueno, ¿ya no falta nada? Sí. Sí. No, eso no falta, no. No. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.